Volvemos al lunes, nuestro hashtag de hoy es la carrera hacia el Yébano. Yo les dije que yo no le iba a hacer fuerza a ninguno de los candidatos que están en el tarjetón, pero para eso les traje a mi candidata, y candidata además de la gente, de una facción de la opinión pública que obviamente la aclamó, pero no funcionó. Está con nosotros María Mercedes Maldonado, investigadora y activista en temas urbanos y ambientales. En este momento asesora de la Secretaría Distrital de Ambiente en la reglamentación de un instrumento para adquirir suelo en las áreas protegidas. Y es secretaria de Planeación de esta ciudad. María Mercedes, bienvenida al lunes. Muchas gracias por venir. Gracias, Santiago. Un gusto estar aquí. Un saludo para los televidentes. Bueno, ¿cómo se observa trabajando como asesora del distrito, pero teniendo usted un bagaje largo de trabajo en Bogotá, de estudios sobre Bogotá, ¿cómo se ve la campaña hacia la alcaldía en estos momentos? ¿Cómo ve usted las propuestas? ¿Existe un modelo de ciudad, un plan? Bueno, yo creo que ese es un tema muy importante. Obviamente los candidatos van siendo llevados a temas que para los electores se va volviendo todo muy repetitivo y siempre son las mismas cosas, seguridad, movilidad. Pero yo pienso que hay que mirar el tema de quienes estamos afuera viendo a ver por quién vamos a votar. Bogotá es una ciudad con muchos avances, con muchas cosas. Así en lo cotidiano a veces no lo percibamos. Un centro urbano con unas dinámicas socioeconómicas, culturales, muy importantes, obviamente con los problemas. Yo creo que lo más importante que enfrenta ahorita es que no acaba de superar la crisis muy profunda que creó la pandemia en términos de temas de incremento de la pobreza, de recuperar todo lo que fueron los meses que pasamos con restricciones de poder salir y seguir las actividades cotidianas. Y en esa coyuntura también con unos ciertos problemas estructurales, por ejemplo, cómo avanza, sigue avanzando en temas de redistribución, de inclusión social. Yo creo que el problema de los y las jóvenes de esta ciudad, como que seamos capaces de mirar la ciudad en términos de construir un proyecto colectivo. Yo creo que los alcaldes y la alcaldesa que hemos tenido siempre hay una gran diferencia entre quien tiene un proyecto para una ciudad, esté uno no de acuerdo y quien no es capaz de plantearlo de manera muy clara. Uno percibe, cuando yo puedo poner ejemplos, Gustavo Petro tenía un proyecto, yo trabajé en la alcaldía de Gustavo Petro, pero tenía un proyecto de ciudad desde el día uno, muy armado, Peñalosa, del cual fui opositora, tenía un proyecto. Entonces, eso es muy importante. Y entender eso, yo iba a decir, los temas de inclusión social, de un proyecto de ciudad para los y las jóvenes, me preocupa mucho que se están mirando solo en términos de estigmatización y seguridad y represión para los jóvenes. No es eso lo que ellos nos mostraron en el estallido social, reconocer la creciente fragilidad ambiental de la ciudad, por ejemplo, como esos temas macros. Y de nuevo, ser capaces de esa ciudad que, de todas maneras, tiene una dinámica económica tan importante, logre hacer partícipes a todos sus habitantes de esa riqueza que se produce, de esos recursos que se movilizan. Entonces, yo creo que lo más importante es eso.